La cerveza nos pone alegre, estamos con mis amigas y todo, eso, y ya te levanta pues la, la, ¿cómo se llama? La emoción, ¿no es cierto? Te levanta la emoción, entonces ahí, me empiezo a sacar el polo, me quedo en sostén, hago, con mi polo me levanto, hago mi show ahí, y la gente, ay Dios mío, ay Dios mío, qué barbaridad. Es lo que yo quiero que la señora cambie, y que llevamos toda una armonía, pero ella no, la señora se pone a tomar, a tomar en la calle, es un lugar, ¿no? La parte que yo le llamo, siempre le llamo la atención, porque ese es, ya es insoportable, hace escándole en la calle. Hasta las seis de la mañana se vacila, hasta las seis de la mañana se amanece. Sonia Enciso dice que trabaja de sol a sol, por eso debe disfrutar a más no poder en su barrio del Callao. El alto volumen de la música y las tremendas juergas que se arman en el vecindario, a pesar de la pandemia tienen cansada a Juana Adrià Sola, quien le reclama constantemente, sin obtener cambio alguno. No puede más. Me acordé de los que habían hablado mal de mis hijos, ya estaba mareada, y como salieron a reírse, a hablar de mí, entonces yo agarré y me crucé, pues, como estaba mareada, crucé y le empecé a hablar un montón de misura, que no se puede arrepentir. Le hablé de grosería, le dije, ¿qué te tienes que meter con mis hijos? ¿Qué miércoles te interesa si yo tomo o no tomo? ¿Tu vida es? ¿Tu vida es? O sea, la última vez que tú te metas con mis hijos. Te voy diciendo, ya Juana, ya me tienes tarta, ya, y vale, me tienes cachetadón. Yo me digo hasta la comisería, pero no sé qué cosa tiene la policía con ella que dice que yo soy la problemática. Tal como repite Juana, en las fiestas no se han detenido ni en pandemia. Yo no le hago daño a nadie, yo siento que no le hago daño a nadie. Eso es faltar al respeto, nos tomamos nuestra cervecita, sacamos el equipo, bailamos, y eso no le gusta a la gente. Al día siguiente vino ella, mea rezaqueada, qué cosa tenía, qué se habrá tomado, no sé, y me tiró la piedra a mi ventana, a mi ventana. Y ahí fui cuando yo la denuncié a la señora, y la policía, que dijo que, ¿cómo se llama? Que, cosa de mariadez, que no pudieron, no pudieron hacer nada. No aguanta más, Juana Adriazola incluso ha pensado en mudarse, pero no le parece justo dejar su barrio de toda la vida. Tiene hijos menores de edad y su mayor preocupación es que ellos sigan el ejemplo de su vecino. Si tú quieres tomar, toma dentro de tu casa. Yo quiero que tú cambies, ¿no? Y vivir la vida como tú quieras, vívela, pero no mortificar acá a los vecinos. A mis vecinas les diría que se dediquen a sus hijos, se dediquen a trabajar, ¿ya? Que no se dediquen a mi vida, que me dejen tranquila, porque yo no les hago daño a nadie. ¿Se acabarán las juergas tras este nuevo pedido de Juana Adriazola o terminará diciendo adiós a su barrio querido? Ya estamos con Juana para que nos cuente qué sucede con esta denuncia. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Pero también voy a presentar a Sonia, que sería la persona denunciada, la persona que es la que hace el bochinche, la bulla en las...